Pues mira, la verdad es que muy bien, porque era un producto que conocíamos poco, pero según las demandas de nuestros clientes hemos tenido la necesidad de empezar a hacer esta formación. Muy satisfecho porque cumplí las expectativas a nivel de conocer el producto y entender la funcionalidad que tiene. Pues mira, si la parte de routing que nos interesa mucho a nivel de túneles, VPN y demás, que es bastante amplia, las posibilidades que te puede dar Microtic, y es una demanda en auge de nuestros clientes de cara a poder conectarse o entre delegaciones o sobre todo clientes finales o usuarios con las sedes centrales. Pues ahora de momento soy muy nuevo, pero la verdad es que estoy sorprendido por la cantidad de productos, yo no sabía que tenía tanto producto y tanta variedad.